Tenda e ma wondon de batetem Pongo tu masisande batetem Demba nata cande mulema Nado bena lomende castanba Ata pinachale, boasure monguele pino Esemo, embe la oso Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere bele wo Oma temena pem pem, munivele Mucive ae, munivele Dibam be le no batete, babi ele no bi son Pompé dine de mi sine ae Lio pa nye na bambam be, babi ele no bi son Pompé dine eni po e Nomate lio pa nye mi gafane Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere bele wo Esemo, embe la oso Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere wo Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere wo Tenda nume bena e demune, bere wo Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere wo Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere wo Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere wo Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere wo Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere wo Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune, bere wo Esemo, embe la oso Esemo, embe la oso Tenda nume bena e demune Tenda nume bena e demune ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!